Bien, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a todos los medios de comunicación, a todas las personas asistentes. Bueno, hoy es un día importante, un día emotivo dentro del calendario navideño de la localidad, porque vamos a dar la bienvenida a las personas que van a ser las encargadas en la cabalgata de Reyes, de colaborar con los Reyes Magos en su representación. Como sabéis, dos personas han sido elegidas a través de un sorteo que hicimos el pasado viernes. Otra persona ha sido elegida por el equipo de gobierno, que ahora la conoceremos. Y también la cartera real, que sin duda alguna también representa esa unión con todos los niños, con todas las cartas que va a tener que recoger para depositarla a los Reyes Magos y enviarles ese regalo magnífico que se enviará. En este sentido, también vamos a presentaros, en este lugar tan emblemático que tenemos en Conil, que es el Centro Cultural Santa Catalina, la Casa de los Reyes Magos, donde los Reyes, cuando vengan a Conil, se van a poder alojar en este lugar, ¿verdad, Dani?, que es el presidente de la asociación, y van a estar muy, pero que muy a gusto. Aparte, este año hay multitud de novedades y, sin duda alguna, está siendo un referente a nivel de Navidad, a nivel de ocio, a nivel turístico en la provincia de Cádiz. Y cada año, ahora lo va a detallar un poco más Dani, van incorporando novedades que, sin duda, van a ser el deleite de todos los niños y mayores de la localidad y de la provincia de Cádiz y de todas las partes que quieran venir a visitarla. Por supuesto, también vamos a visitar el Belén Municipal, que está a cargo de la Asociación de Belenistas de Conil. Como son muchas tareas pendientes, vamos a comenzar presentando a las dos personas que hemos elegido, bueno, que se han sido sorteadas el pasado viernes en el pabellón, que le hicimos por sorteo, donde se presentaron más de 175 personas. Y vamos a darle un aplauso a todos los asistentes que estamos aquí, a Miki, por favor, un fuerte aplauso, que fue elegida. Y bueno, si quiere decir unas palabras. Pues nada, muy contenta, muy orgullosa, después de tantos años de presentarme, porque me estoy presentando desde el primer año, y ya son años, y muy contenta de evolucionar. Todos los que conozco que ya se han presentado me han dicho que es un día espectacular, que vamos, que es increíble, las caras de los niños y sobre todo la de los padres, que parece que no, pero que los padres tienen más ilusión que los niños. Y nada, esperemos que no llueva, que es lo más importante, el COVID, que nos mantenga un poquito y disfrutemos este día. Gracias. ¿Tienes el rey? ¿Tienes? ¿Cómo? El rey. Gaspar. 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 Pues bueno, ahí tenemos a Miki. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a darle un fuerte aplauso también a Manuela, que fue elegida por sorteo. Un aplauso, por favor. Y el rey Melchor. Pues nada, porque yo digo que ha dicho mi compañera, estoy muy contenta de poder disfrutar este momento con todo mi pueblo, con todos los niños, los padres. Y nada, que tengamos suerte y que nos pide un día bueno para poderlo disfrutar y que el COVID nos ayude a que pueda ser todo realidad. Vamos. Muchas gracias, Manuela. Bueno, y ahora también vamos a presentar a Baltazar, a la persona que va a encarnar el papel de Baltazar en esta cabalgata. Como sabéis, las personas que son elegidas por sorteo, o sea, son anunciadas por sorteo y elegidas por el equipo de gobierno, son los encargados de ayudar a los reyes magos, porque sabemos que los reyes magos tienen una tarea muy importante y en los distintos municipios, bueno, pues colaboran con representantes. Y en este sentido vamos a recibir a Laura. Un aplauso para Laura, por favor. Entra por aquí, Laura. Y bueno, Laura, que ahora le vamos a pasar la palabra, ha sido elegida por el equipo de gobierno y ahora el alcalde detallará, bueno, pues todo lo que hemos pensado para que ella fuese, bueno, pues Baltazar, representando a Baltazar. Sin duda es una guerrera, no porque haya tenido tantos y tantos títulos en este año 2021 a nivel deportivo, a nivel de la natación, sino también que, bueno, pues las metas de superación, ella las tiene bastante en mente, ¿no? Va superando en cada uno de sus pasos, bueno, pues diferentes metas. El otro día, en la ruta del retinto, estaba con nosotros allí y está haciendo el módulo, ¿verdad?, de formación en la hostelería y por lo que nos dice el profesorado, con muy buena nota. Así que yo te paso la palabra, ¿vale, Laura? Porque vas a encarnar a Baltazar, ¿vale? Vente por aquí. Por, 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 estoy muy contenta de que, de que me, de que me, de que me, 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 y, e, 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 e ...nita, con todo, con todos los niños y con toda la familia de... ...y vamos a disfrutar... ...muchísimo. 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 ...de los reyes. ...queremos también que Dani, como presidente de la asociación La Noche en Mágica... ...bueno, pues también dé unas palabras, hable con todos los medios de comunicación... ...y bueno, Dani, si quieres comunicar algo, pues también, por supuesto. ...bueno, gracias a todos y gracias al ayuntamiento y a la delegación de fiestas... ...por confiar en este proyecto, porque llevamos ya, este es el cuarto, cuarto año que llevamos aquí, haciendo a Casa de los Reyes, y este es el segundo aquí en el Centro Cultural, y la verdad es que es una alegría para todos que los niños y niñas de nuestro pueblo estén en este Centro Cultural viendo la Casa de los Reyes Magos. Los Reyes Magos están sus representantes aquí con nosotros, pero el día 6, cuando terminen de repartir todos los regalos, estarán aquí para poder descansar, porque tienen una ardua tarea de repartir todos los regalos y deseos que tienen los niños. Me gustaría destacar lo que ha crecido esta casa desde la primera vez que se inició, este año el Gran Vizir ha tenido bien a traer la fábrica de los Reyes, que es una virguería tenerlas aquí en nuestro pueblo, ya el alcalde ha tenido la habilidad de verla y ver cómo funciona y demás, y otros detalles que tenemos que no los voy a descubrir aquí, ahora cuando estemos todos podréis descubrirlos. Sin más, darles las gracias al Ayuntamiento por el apoyo que tienen con esta asociación y seguiremos trabajando y manejando otros proyectos que tenemos en mente. Y sin duda, muchísimas gracias a todos, a toda mi gente que está trabajando conmigo, que es un placer tenerlo. Cada vez que abro la boca, tiemblan de lo que yo puedo decir. Esto es así. Entonces, agradecer a toda la gente que han colaborado y los pajes del Gran Vizir están ahí ya preparados para tener las coronas en las manos para ponérselas a las Reyes Magos que están aquí. Muchísimas gracias a todos. Nada, muchas gracias a todos. Le vamos a pasar la palabra al alcalde. Sin duda alguna, bueno, pues sabemos que las Navidades son Navidades importantes para la familia, para el disfrutar, para el ocio. Y bueno, que sepáis que tenemos diferentes actividades programadas en este diciembre, actividades que son, bueno, pues al aire libre, donde vamos a tener también la Casa de Papá Noel, vamos a tener la competencia en frente de la Casa de los Reyes Magos. Pero van a tener multitud de actividades que van a disfrutar todas las familias en este entorno del casco histórico y en las plazas con las zambombas, en fin, con todo lo que acontece en esa programación 2021. Muchas gracias a todos y le paso la palabra al señor alcalde. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, un día importante donde recibimos a los representantes de los Reyes Magos. Lo primero, enhorabuena a Miki, a Laura, a Manuela y a Eli, ¿no? Por este importante trabajo que tiene. Un día ilusionante, ¿no? Con mucha ilusión por delante, pero también con muchísimo trabajo y muchísima responsabilidad de los tres Reyes Magos y también del cartero real, ¿no? Por lo tanto, bueno, queda mucho trabajo por delante. Ya hoy van a entrar en la Casa de los Reyes Magos y en ese sentido tengo que agradecer a la Asociación de No Ser Mágica el trabajo que hace en estos últimos cuatro años, donde sin duda alguna nos hemos convertido en un referente a nivel provincial y viene muchísima gente de otras localidades a visitar la Casa de los Reyes Magos. Bueno, y a Eli entendíamos que como cartera real, una mujer que trabaja con los niños, que se dedica a ellos, ¿no? Con la infancia, con los más pequeños y por lo tanto estoy seguro que la misma ilusión que tienen ellos pues la tiene Eli, ¿no? Como bien ha dicho, ¿no? Y a Laura, bueno, pues también lo que ha dicho el concejal. Laura representa el afán de superación, del esfuerzo y sin duda alguna es un ejemplo para muchos chavales de nuestro pueblo, ¿no? Donde continuamente está superando metas importantes. Lo más importante no son las metas deportivas, que también, y en ese sentido siempre la hemos felicitado, sino las metas que la vida te pone por delante y ella la va superando día a día, ¿no? Y por lo tanto entiendo que es una muy buena representante de los Reyes Magos, ¿no? Y bueno, a Miki y a Manuela, bueno, pues también por sorteo, pero la verdad que la ilusión que tenían ellas dos por salir, pues sin duda alguna un sueño hecho realidad, ¿no? Yo lo único que le voy a pedir a los Reyes Magos, otros años le pido muchísimas más cosas, pero este año lo único que les pido es salud y que cuanto antes, pues bueno, pues pasemos esta situación. No sé si lo podréis conseguir, pero yo creo que es lo más importante. Y lo segundo también es que ningún niño, ninguna niña de Conil se quede sin su regalo. Yo creo que en ese sentido tenéis una tarea fundamental, una tarea importante y estoy seguro que va a ser de esa manera. Así que me quedo con las palabras que ha dicho Laura. Vamos a disfrutar muchísimo de las Navidades, vamos a disfrutar muchísimo de los Reyes Magos e invito a todo el pueblo de Conil a que vengan a ver a sus representantes aquí a la casa de sus maestades, los Reyes de Oriente, ¿no? Así que por mi parte nada más. Vamos a pasar, ya van a tomar sitios, se van a acomodar y aquí les queda todavía mucho tiempo. Así que nada, gracias a todos, de verdad. Gracias. 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 Bueno, estáis en la casa de los Reyes Magos, el gran vizir, vuestra casa. Hola, eso para ustedes. Ya están los pages preparados para que el alcalde corone a estos representantes de los Reyes Magos en Conil y tenéis mucho, mucho trabajo, muchísimo trabajo porque la situación en la cual nos encontramos, tienes que recoger muchas cartas, elis, muchísimas. Pero te lo vamos a poner fácil este año. Tienes una fábrica que nada más que tiene que entregar la carta, fabricarla y se fabrican en un instante. Es muy guay, muy guay. Entonces, que nuestro alcalde y el concejal pasen a la zona de los tronos con los representantes es Merchor, Gaspar y Baltazar. Gracias. 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 por último la cartera real va a tomar asiento en la zona de las cartas para empezar a recibir hombre, tú tienes reservada vamos a explicar un poco las zonas sus majestades vienen por aquí también a los representantes de nuestros majestades os encontráis en la sala donde el cartero real va a recibir a todos los niños tiene varias particulares que tenemos conexión directa con vuestros palacios tenemos una pantalla interactiva ahí detrás de ustedes y lo más significativo de esta zona es que los más pequeños pueden echarse una fotografía, también se la pueden llevar y el buzón que está conectado con la fábrica que hemos traído del palacio del Gran Bicí es una fábrica bastante interesante mágica, en la cual los niños usarán las cartas en el vertedero de cartas fabricarán los regalos y saldrán por la otra zona también tenemos los trajes de gala que vais a poder utilizar que ya lo tenemos todo aquí ¿vale? si queréis podemos ir pasando por allí y vamos a ver la fábrica de los juguetes sí, totalmente en esta... En esta zona el gran vecino ha tenido a bien traerse la fábrica de los juguetes porque son tantos los regalos que tienen que fabricar este año, más con el tema de la pandemia, que es que lo tenemos que traer aquí a la casa de los reyes. Como decía bien antes, en la parte de arriba vierten las cartas, fabrican el regalo y lo echan por esta parte de aquí. Está todo mecanizado y demás. La verdad es que para los pequeños es un... Facilita el trabajo también, para los reyes, ¿verdad? Es que esto es mucho, mucho trabajo. Y en la parda, donde están los representantes de los reyes aquí en Conil, tienen los trajes de gala que van a utilizar por la mañana, cuando vengan en caballo por la fontanilla. Está todo preparado, todas las cajas están todo preparado, todo, todo preparado, nada más que para que lleguen... Sí, porque tienen dos ropajes, tienen el de por la mañana, van al caballo, descansan un poco y ya por la noche, tarde-noche, le ponemos otros trajes para... Exactamente, van todos... Este es el traje que van a utilizar por la mañana, el de por la tarde también lo tenemos guardado en esos baúles, para que tengáis ropa en condiciones para recibir a todos los pequeños y mayores de nuestra localidad. Si queréis, vamos a pasar ahora a la sala de astronomía, porque ustedes se dedicáis exclusivamente a la astronomía, a ver las estrellas, ¿vale? Entonces, tenemos ahí una sala para que ustedes también no perdáis la vista de las estrellas, que eso es muy importante. Vamos a pasar por allí. Cuidado. Cuidado, como decía antes, esta es la sala donde vais a estar viendo permanentemente a la estrella de Belén, ¿vale? No olvidaros que ustedes seguíais a una estrella y esta estrella ha parado en la localidad de Conil. Lo importante es los manuscritos, que ya los tenéis preparados nada más que para empezar a estudiar, la bola del mundo de donde vení ustedes, el rey Gaspar de Turquía, Baltazar de la zona de África, Melchor de la zona de Europa y creo que falta un compañero de ustedes, el rey Altrabán, que venía de la zona de China, que ese nunca llegó. Se perdió, se perdió por el camino, ¿vale? He de destacar que hemos recuperado un mapa de Juan de la Coza, que es el primer mapa del mundo conocido, que ya contra más va a hacer un poco la visita, os lo enseñaré, ¿vale? Pues aquí tenéis todos los artefactos, las nubes, las estrellas, para que ustedes estéis en vuestro palacio, ¿vale? Y vámonos para vuestro salón, que tendréis que comer también, ¿no? Esta es la zona de los presentes que le trajeron ustedes al niño Jesús. En esta parte está la mirra del rey Baltazar, en esta zona de aquí el incienso del rey Gaspar y el oro del rey Merchor. Pero veo algo por aquí extraño, que también tenemos ya el regalo del rey Altrabán, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Que trajo piedras preciosas. Si podéis ver, el incienso ya está encendido, ya está echando humo, porque pronto, pronto el rey Gaspar está entrando en Conis. Es una novedad que también tenemos en la zona de aquí, en la Casa de los Reyes. Y ya por último, el Belén, de la Asociación de Belenistas de Conis. ¿Vale? Vamos a pasar por aquí. Gracias. 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 Gracias.